Por favor, lee la página 5. Tú abres las ventanas. Tú. Lees el periódico a veces. Tú vuelves a casa tarde. Este libro tiene cincuenta páginas. Cincuenta. Tú vuelves el trabajo a las nueve. Tú. Tú lees muchas páginas. Vuelve. 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 Tú abres las maletas ahora. Tú abres las maletas ahora. Tú. Abres. Las. Maletas. Ahora. Ahora. Tú. Vuelves. Muy tarde. Hoy. Bruno. Vuelve pronto. Lees. Lee. Ana. Abre el libro en la página 8. Bueno. Tengo... J действительно stagesivo. Abre el libro en la página 9. Es ahu scuola. Mira el libro en la página 9. Es una página 9. Abrir el libro en la página 9. En la página 9 de la página 9. De 10 por la página 9. Tengo una página 9. Abres. Hambre. Abre. Bruno, vuelve pronto. Ana, abre el libro en la página 8. Abres. 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 Vuel. Abres. Bres.